Por fin nos quedamos solos Juntos los dos Llegó el momento indicado De hacer el amor Entre tu nervio y el mío Bailemos esta canción Que nos tiene enamorados Enamorados del amor Tus manos tan delicadas Recorren mi piel Tus caricias excitadas Me saben a miel Y mientras rosas mis labios Quiero besarte también Voy deslizando mis labios Comienzo en tus pies Besando todo tu cuerpo Hasta extremecer Tus partes más delicadas Y tú desnudes Tus piernas bellas torneadas Me hacen gritar de placer Siente como escurre la pasión de mis manos Siento como quema tu calor Piel a piel Siente que al hacer el amor Nos saciamos Y volamos al cielo Te amo y me amas Te excito y me excitas Al nivel de estaciarnos Hasta terminar juntos Exhaustos, felices De saber que encontramos Mi amor Los dos nuestro punto G Ya terminó la batalla Y luces también Me pides que no me aleje Y dices también Mi amor Abrázame fuerte Dime que todo está bien Es tanto lo que te amo Te juro Te juro bebé Seré fiel Te lo aseguro Sé que tú también Juremos amor eterno Y hazme el amor otra vez Siente como escurre la pasión de mis manos Siento como quema tu calor Piel a piel Siente que al hacer el amor Nos saciamos Y volamos al cielo Te amo y me amas Te excito y me excitas Al nivel de estaciarnos Al nivel de estaciarnos Hasta terminar juntos Exhaustos, felices De saber que encontramos Mi amor Los dos nuestro punto G Que bello es ver la mañana Después del placer Unidos cuerpo con alma En un solo ser Te amo tanto Y me amas Que es lindo saber Que gracias a esta canción Descubrimos Los dos nuestro punto G Los dos nuestro punto G ¡Gracias!